Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo y el intento no va más allá No me pidas darle tiempo al tiempo, no puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servía No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará Es por esos minutos te pido, voy a ahorrarte tener que explicar Diferencia entre... Para todos nuestros amigos en Facebook, mi nombre es Carlos Gómez, soy el presidente de la Hispánic Chamber I'm here with Joseph Garcia, Joseph is producing the first Spanish movie in Kansas City, Kansas ever And the Chamber, we are proud to be sponsors and supporting all your great work Thank you Carlos And we look forward to this movie in December And a lot of work still to do, but it's incredible what I've seen So, for back front we are having a beautiful day ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!